Bueno, en el vídeo de hoy os quiero enseñar un videojuego de realidad virtual enfocado en el metaverso que me ha parecido muy interesante sobre todo para esas personas que estamos en el coche y estamos ahí viajando de copilotos es decir, los que no estamos conduciendo obviamente, pues los que estamos ahí y lo único que hacemos es mirar el paisaje mirar a ver que hay o estar con el móvil, pues traen una experiencia diferente este proyecto se llama Holowrite, ¿vale? estaréis viendo imágenes ahora mismo del trailer y básicamente se enfoca en que tú junto a las gafas de realidad virtual obviamente junto al movimiento del coche, tú estás en un videojuego donde hay pequeños minijuegos es decir, tienes que hacer ciertas cosas, moviendo, esquivando por ejemplo, etc. y vas generando tokens, es un juego play to earn, es decir, lo que hemos conocido ya que se enfoca teniendo NFTs dentro del juego para generar dinero y es una experiencia yo creo bastante interesante porque cambiaría bastante la forma en la que nos desplazamos sobre todo nos entretenemos mientras nos desplazamos por ejemplo con autobús o con el coche o con lo que sea no sé si con el avión también servirá, pero bueno, es muy interesante estaréis viendo las imágenes, me parece interesante sobre todo por el hecho de que no hay nada parecido es decir, no hay nada que esté enfocado en los viajes, en entretenerte con los viajes con el metaverso y la realidad aumentada así que si esto funciona bien, yo, a mí, me gusta no sé vosotros qué pensáis decir que igual sé que es un poco complicado porque te podrías incluso marear yo creo, mucha gente que ha probado la realidad virtual se ha mareado porque es un cambio bastante de equilibrio, etcétera, es un poco drástico y hasta que no te acostumbras es un poco mareo y mucha gente cuando se va moviendo si no está consciente de que está en un coche moviéndose o en un tren o lo que sea muchas veces te puedes llegar a marear incluso yo creo que eso puede ser un inconveniente pero bueno, la idea, la propuesta yo lo veo interesante no sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios y nada más, decidme qué opináis a mí me parece interesante me parece que contra antes simplemente en este tipo de juegos este tipo de experiencias con la realidad aumentada o no enfocadas en el metaverso yo creo que es bueno para todos así que déjamelo en los comentarios dale like si te mola el proyecto y estate atento porque subo cada día un vídeo diario informando sobre el metaverso, los esports y los NFT